Uy, ya tengo el embarque y hoy no anda la fuentecita Acá está el caminito, pasé sin problemas como siempre, no le debo nada a nadie Estoy más limpio que el culo de bebé Las vacaciones en Uruguay te devolvemos el IVA Así que vos fuiste bumo Mirá La paloma, rocha Vos no podés ni a chorear ahí ¿Sabés qué grande que te queda Uruguay a vos, papá? Mirá en qué me voy, te voy a mostrar Uno que parece de guerra, mirá Mirálo Mirálo, ¿ves? Jamás cruzás el charco Piringundín Y si te vas a Ursa y a todos los países Te vas como Un chorrito Buscando disquito Pavada Mirá si vas a viajar tantos kilómetros Para traer disquito Eso ya fue Mirá, hoy voy a pie Si no Tengo que usar este Esta bajadita Entonces sigo caminando Te muestro humo porque vos no conocés esto Vos le decís a A tus Crédulos Amigotes ¿Lo ves? La gente tranquila En silencio ¿Ves? Mirá Bueno, no tenés ni idea Mirá Las fotitos Que te invitan al paseo Esto es Montevideo No tenés idea ni de dónde queda Montevideo Ahí, ¿lo ves? Ah, y tu amigo Penny Merda No llegó ni a Colonia, ¿no? Pobre Penny Merda Y bueno, capaz que un día de esto lo invitamos ¿Qué decís vos? Ahí tengo tienda inglesa Le voy a comprar Algunos crayones a mis hijas Este se está Está como yo Está fundido, mirá Bueno Increíble Llegué temprano Así que Ahí están las cámaras Les vuelvo a mostrar el barquito El agua está calma Eso es bueno Ya nos vemos Arriba Llegué temprano